Era para abandonar, ataba solo el mar Me ha reposado, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti Cada uno de los que me ha perdido, me perezo con ti ¡Gracias por ver el video!